La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Una sombra, una ficción, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Qué es la vida? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Qué es la vida?